Con agua y con jabón ¡Visteis al lobo en la suñita! Jaboy, 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 jaboy Si no es para que usted con agua y con jabón Jaboy, 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 jaboy Ni una llamada Como si nada de nada Y no quiere saber de mí Que me perdonara Te retoco la campana Mi padre me regaña Yo hice una pregunta Y yo se la contesto así Chiquitibum bombita ¿Te dijeron maricón? Oye, oye, Chiri ¿Cómo lo haces delgazado, güey? Ya sé, vengo de niño transparente Es que ¿sabes qué pasa? Que le mojó el traje en el charco Es que está jugando ayer con las lluvias Es que en su colonia, pobre Este, hay un chico de bach Oye, pero falta nuestro amigo Darío Ah, sí Es que su mamá no lo deja salir a jugar Es que está jugando No lo van a dejar, acuérdate Acuérdate que a él nunca lo deja salir No, háblame Crítale la mamá y a Dios Yo le digo Dile, dile, dile Yo Mamá de Darío Señora Señora Doña Daría Señora a las tres Señora Una, dos Señora No le quité años a su vida No, no No, no Estamos con nosotros a Doña Daría Doña Daría Doña Daría Darío Vas a salir a jugar Señora Deja Daría salir a jugar un ratito Darío Es que está yo Amigo 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 Darío Yo le digo que Doña Daría no lo va a encantar Amigo Amigo ¿Por qué no te ves? ¿Al food base? No, no ¿Al burro bala? No, no 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 A las canicas A las canicas A las canicas Ay, pero yo primis No A la rueda de San Miguel A tapar las calles A tapar las calles A tapar las calles No, bueno Es mejor Ahorita no No, mejor vamos a jugar al yo-yo ¿Sí? ¿Cuál es ese? El yo-yo No, vamos a jugar a las canicas A las canicas A las canicas Mejor vamos a jugar al avioncito No No, no Te dan avión ¿A qué dices tú Darío? Pues es que la bebe leche está chida ¿Te gusta beber leche? ¿Quién quiere beber leche? Yo ¿Quién quiere beber leche? Sí Es de los tuyos, hermana Y te lo dejo Oigan Ya se va a jugar a las escondidas A las escondidas Al voto ¿Al voto? No, voto no No, porque todavía no es tiempo No 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 Mejor al pateado Al pateado Ponte güey Ponte güey Ponte güey Vuelte para las sobres Ponte güey Ponte güey A las escondidas A las escondidas A las escondidas pero No, mejor no chilero Bueno Porque la vez pasada que jugaste conmigo a las escondidas Nada más me estabas toqueteando en lo oscurito Pues es que para eso es Sí, vamos a jugar a las escondidas ¿Y tú con quién te quieres esconder? Con yo Pues con Dario No, ¿saben qué? Yo mejor creo que deberíamos de ir a ver la televisión No No La televisión nos educa mejor que nuestros padres Sí, vamos Pero es que ya comenzó El Show Retro TV No le cambies Como quieran No es de canal 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 ¡Gracias! Ahora que soy, ahora que soy tú, ahora que soy Ahora que soy, ahora que soy tú, ahora que soy Te lo llamo Música 5, 4, 3, 2, 1 Te voy a enseñar que debes bailar Como bailas a pito, bajando riquitos Tu debes bailar, con que brincarás Bienvenidos a tu programa El Show Retro TV Buenas tardes Las Vegas, buenas tardes Los Ángeles Buenos días Londres, París ¿Y este puto qué está haciendo aquí? Sí, pues ¿dónde andabas? A ver, chilerón Es que mira, ahora me pongo un churro Me echaron a la maleta, chingue a su madre, me llevaron Habían japonesas y pinches raperos locos, todos marihuanos Y ahora sí no dijiste maletas, no Ahora dijiste maletas, sí Es que güey, es que tienen Las Vegas, la mota es legal, güey ¿Por más? ¿Dónde? Es pinche legal Y allá te diste tu pinche avionazo A huevo Hombre, pinche avionazo Vamos o qué No, mija, tú no puedes Mojarrón, mojarrón Mira Sí Sácalo de tu ronco pecho Déjame, déjame lo digo Échale mamón Si tú pudiste entrar a un programa de televisión que yo no pueda cruzar el río Corre Tras, 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 tras Por lo tanto quiero mandar un saludo muy especial a Raraza que nos apoyó allá en Dallas, Texas, a Santiago Solís A Fermín, también A Fermín, a Bascaliere, directamente de la bendita ciudad de Los Ángeles, California Pasión por unos lugares bien chivos, lleno de homeless, unos pinches puentes para dormir abajo con madre También chupón Oye, pero primero que nada tenemos que darle las gracias a toda la gente de los grupos de WhatsApp que están en Chinga Compartiendo FBR, RF, SF2.0 y el tuyo El más hardcore, más cachonga Andale Saludos, Carissa Balsa, Tuca, Juan Pablo, muchos saludos, les mando un besito a todos mis amores Oigan, ya vieron nuestra decoración Muy apropiada Muy apropiada para el día del chimpayatín Muy apropiada para el día del niño Díganme, en el día del niño, ¿cuántos niños intentaron hacer? No, yo ni como ¿Cómo? ¿No, cómo? ¿Intentaste hacer? No, yo no No, yo los asfixié No, yo los asfixié No, yo los asfixié La caca, la caca no cuaja Chilero, yo los asfixié Sí, adentro de un globito Ah, muy bien Tú, tú Chiri ¿Mande? ¿Qué hiciste con tus niños? ¿Qué hiciste? Se los comió Caníbal Caníbal Mira, aquí hay uno, aquí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno Ay, miren, está Julietita viendo Nos mandenle saludos Que está muy bien Terminamos calientes Ahí está, dice que si te gustó el recorrido Sí, como no, compadre Todo eso Todo el pinche recorrido No, pero nos trajo pura moto Ah, no, allá no Dice Santiago Solís Igualmente, saludos a todos Y aquí estamos Ok Eso, ok De los cinco animales Oigan Ay, perdón Pero tenemos un programa cargadísimo de sorpresas para todos ustedes Con muchísimo contenido O sea, no nada más no la pasamos bufando gente Claro que no No Aunque podemos hacerlo todo el tiempo Y no nos cansaríamos Jamás Tenemos unos psicos tan feos Pero feo, hermana Feo Que prefiere la gente caer en las drogas que nuestros psicos Si qué es que yo salgo En las drogas Que en mis dientes Ay, guáquensela O los de Nico, mira, están iguales Ay, Nico Oye, pero a ver, tú vienes de Minion Sí ¿Tú Nico, de qué vienes? Yo vengo del niño No, no, dile Yo vengo de Sancudín Mira A Dene Coco Este viene de Zica No, hombre ¿Qué pinche Sancudín? Ya eres el dengue, tú ¿Y tú, Arbanado? A mí me prestaron el vestuario de Pica Pica Pichito Pica Sí me pica y te voy a decir por qué Porque no se la voy, pinche vestuario No Porque esto debería de ser vestido Y me queda de blusa, mira Mira, hasta como yo la mamona A ver, a ver Una, dos, tres Es que es perspectiva realidad Ahí va, culi y beso Una, dos, tres No, te falta Me falta experiencia Ya, como que se acabó ese culi y beso ¿Y este cabrón de qué tiene? ¿Y tú de qué vienes? ¿Tú? Yo Vengo de niño grande, mira Traigo un picho verón Oye, ni un bludito ni nada A ver Dale No, para protección Es que mi hijo la morra Si te quitas ese pedo de embarazo Dije, no Al mes Dije, no chingue a su madre ya Tengo que mirar Saludos desde Chalco, Estado de México Para Alberto Martínez Un saludo Alberto Martínez Dice Mariela que si vienes de niño con viruela Quiero mandar un saludo también a todos los niños de la escuela Que estuvimos presentes en sus escuelas Un desmadre con los niños ¿Y ojalá no nos acercien? ¿Fuiste a la escuela que te dije, güey? No, ve Pinche escuela más de madrosa Pero estuvo con madre Sí, tú chingue No, no, no Te lo juro que tardamos media hora Para que los maestros Te acomodaran a los huercos Que andaban haciendo su desmadre Porque se estaba pasando como era Oye, es de Manuel Chivas Nicolay parece Pocoyo en 3D A mí me parece en 3D Eh, me parece fresita, güey Me parece pinche todo rojo A ver Pon cara de niño inteligente, Nico Ah, no, mejor cara de niño de allá Ah, ok, ¿de cuál es? Acá, acá, ahora está acá Ah, por fin acaba ya No, sí se ve No, decimos Si da miedo como quiera Sí, verdad Oiga Pon cara de niño de que le van a poner unos putas Pues me mandaron fotografías Exclusivas Alusivas al día del niño De todos ustedes cuando estaban pequeñitos De míos no, te mandaron de mi hermano Vamos a ver Vamos a ver Si mejoramos con el tiempo O de plano Mamamos de cerro Mamamos de cerro Mira, dice Víctor González Saludos desde Mexicali A la revista A3 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 Las imágenes A4 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 ¿Quién es la niña? ¿Quién es la niña? Era yo A ver, a ver, no es cierto Puedo otra vez No creo Es que me quedé así Porque mira Mira, vendiendo el periódico Oye Anda todo marihuana Anda para cheque a la huerca La siguiente, Cris En puta pero católica La hermana ¿Quién es esa? ¿Es tu buena hermana? No Es chiri Es chiri fresa Soy yo Oye, hermana, qué religiosa, hermana Qué fea Yo a mi loja te mandé otra Y ponés Oye, ya sé, qué fea O sea, no pudiste mandar otra O sea, la religiosa A ver, mandé cuatro ¿Otra? No, hay muchas Esa fuera antes de que se enseñara a comer A comer Es lo que está llenita Es esta puta, mira No, hombre Desde chiquita Nunca cambió Mira Estaba lleno de pierre Y todo el pedo Mira, mira, igualita La misma cara, mira Los mismos piches que chetones A la que sigue Vamos a ver A ver, ¿qué más? Ay, Richi Soy yo ¿Ves que está aquí en el círculo? Oye, no, Richi Si no estabas tan ojete ¿Qué te pasó? Ojetillo Los golpes que da la vida Pero a mí me agarró un huérgazo El que sigue A ver Otra Vamos a ver Otra foto Otra fotico A ver A ver Todos quieren su celular A ver ¿Saben quién es? Ay Es el señor productor 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 Hay cara dormido Hombre, el bote al pinche foto, güey Señor productor, agacha su cabeza así Para que lo comparen Por favor Qué estúpido chile Parece Juan Diego Ahí está Siguiente imagen, por favor Mira toda chimuela con las mil ventanas ¿Eh? ¿Diente de qué? ¿De hacha? ¿Por qué? Ay, la basura Manda el saludo Es el grupo obsesión Saludos Es el grupo de lucerito Sí Dice Aníbal Elías Lo prieta no se le quitó Pues no Puñetas Ni que Giramos Con jabón Sote Que tu mamá te bañaba con ácido Con cloro Con ácido Y al final ha sido chingada La siguiente A ver Sigue tu foto A ver Ah ¿Sí saben quién es? Ya sé quién es Es el DJ Es el DJ Mira Al contrario de mí Él sí estaba blanco También parece que Quedó pinche Pero masticó un burro Mira nomás La que sigue por favor Hace cuántas espinillas Ay mira Yo después Hacía cinco caguamas ¿Qué pasa? Tres doritos Y cinco caguamas Después Mamó de cero Yo saliendo El cocobongo Dale Casual Así saliste bien fumigada Ay qué oso Bueno la que sigue Venga rapidito Venga a ver ¿Quién más? Ay no Ay cabrón ¿Quién es? Pura Selena Se me está saliendo un pezón Sí A ver quién es Pero quién eres tú Mira A ver A ver El chilero El chilero El chilero El chilero El chilero El chilero No No es vallenita Era blanco y negro O pedo Era vallenita cuando estaba confundida y se creía hombre La que sigue Mira Otra vez La chilis La chilis La derecha es culero Ahí estoy yo con mi hermano Con El señor productor En puro Pablito Ruiz Ahí antes de las caguamas Ahí era antes de las caguamas La que sigue La que sigue La que sigue Ay Cuando lo violó Este chilero Por razón Ya hace mucho Pero este Ahí se la cargó El payaso Ahí me cargó Literalmente El payaso Ahí te convertiste En vallenita Hijo de aquí Mira la cara de felicidad La cara de felicidad Felicidad infinita Oye 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 Como que era una muy coqueta Como siempre Claro Pura pierna cruzada La que sigue Es Polita de carrusel Dice yo Es mi chofer Estaba flaco Fíjate Estuvo algún día Estuvo flaco Ese pinche cuáquer La foto original Estaba bonito Estaba chulo ¿Qué le pasó a cuáquer? Las drogas O sea Si yo hubiera sido la mamá Si yo hubiera sido la mamá Hubiera dicho No hombre Mi hija va a estar bien guapo De grande Sí Yo me hubiera relacionado Tiene la esperanza Mira Esa parece foto de novela De novela De hecho Fue cuando grababa Joaquín su primer novela Ay cálmate Fabián Cálmate Fabián Mira Mira Oye ¿Qué pasó? Oye no es Josh Es Josh Es Drake y Josh Para que no agarra la fama Que no se colgue tu fama Que pasó La que sigue Nada creció al puto La ballena La ballenita Yo de chiquilla Sí Tiene que respiro Después de que Ronald Después de que Ronald Me comió Ya sí Quedó En Ronaldado En Ronaldado Ahí está La que sigue Ese es cuaque Ese es el cuaque Bien vieja las fotos No no deja tú Originalmente eran en óleo Originalmente eran en óleo Pertadas por Miguel Ángel Pero Que así Que existiera Angel Colo Oye Eso que es el que te quiere más Chilero Y esto a mí No voy a dejar De dar su pinche Esto a mí Ah cabrón Ahí es después Después Del primer pase de coca Se entrincó la morra La entrincada Esas fotos son de la revolución Dice Gio La Chakis Es la Chakis Ahí cuando Chiri me hizo en ocar ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Es ese Es Cuáquer Es tú Sí Es mi chofer Ah, tu chofer Es que el niño Parece niño parecido Dicen que si no hay fotos De Nicolai Que porque estaba bien feo De chiquito Que estaba A ver Explica por qué No hay Ahí está La única foto La única foto No le tomaron fotos No, estaba De rompiendo Chicas cámaras Cuando le tomaban fotos Ya sé Se quebraban Míralo No Iván y la revelaban Y se Se descomponía La máquina La reveladora La reveladora Oigan Pues ¿Qué creen? ¿Qué? Ya nos tenemos que ir A la siguiente sección Del programa El discreto El discreto Vamos a la siguiente sección Del programa Ay, discreción Pareces nuevo, estúpido Desde antes de que saliera su foto Le dije Siguiente sección Oigan, pues ya vamos A la sección Dice que a mí No cabía en la pantalla Saludos ¿Qué fue, Rodrigo? No entendí R.F. apoyando eso Saludos a la gente R.F. Compartan R.F. Andi Saldaña Rodrigo Pérez ¿Qué nos anda ahí de R.F.? ¿Qué pasó? Esos grupos de WhatsApp También Bien intensados Oigan Bueno, vamos a quitarnos Como que esta Desubicación Que no sabemos Vamos con la mejor sección Del programa Ya está listo Cocinando con No, no, no Cocina con Teresita Adelante Hombre Vámonos al otro lado Del estudio Con la sección de La Palabra Yola Con Nicolai Muchas gracias Hola, muy buenas noches A toda la gente Que nos está viendo Toda la gente Que descansó el día de hoy Porque fue el primero de mayo Día de sin trabajo Entonces Vamos a recibir a las clientes Yo tampoco quería trabajar El día de hoy Pero Hola maestro Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Oiga maestro ¿Qué pasó? Es que mire Tengo una duda Ajá A mí me dijeron una palabra Y siento que me alburearon ¿Cuál palabra? Me dijeron Peisco 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 ¿Qué significará? Peisco es como Peisco Ajá Pues es como Que te quieren peiscar Ajá Te peisco La chichi Ajá Yo te peisco La chichi Ah pero no me la peisco Porque le meto un putazo Como quiera que sea Yo sé Yo sé Yo por eso No se la quiero peiscar Bueno Bueno maestro Muchas gracias Por aclararme la duda Si vayas a peiscarle La reata Maez Hola ¿Cómo es? No me veo Miren Mujer invisible Oiga maestro ¿Qué pasó? Yo quiero preguntarle Me dijeron una palabra Que no le entendí Y como usted es muy ilustre Sí Usted me va a decir El significado ¿Cuál palabra es? Tozca 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 es como El toz Ajá Tozca Tozca Ajá Usted me le diga Díganlo cinco veces Tozca 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 Sí, sí lo iluminó bien O no Tozca La verdad Ni madre No bueno Tozce va a irse a tozcar Allá de que lado Sí Mi querido Hola ¿Cómo es? Y usted En los Unistates En los Tatana En el Májese Así es ¿Qué onda? Ya lo arregló con el coyote Para que lo pase al otro lado Allá lo arreglé Ya le hablé al señor coyote ¿Cuánto le costó? 500 pesos 500 pesos En tu perra que dice Pendejo Pero no Pero no Que bien Que bueno Que lo carció Vara Ok Oiga maestro Este Yo traigo una disyuntida No Esa no es la palabra Ok Es otra palabra Pinche mamona Pero es que me dijo Un amigo Me habló De una palabra muy rara Y se me hace Que me quise Cheñar ¿Cuál palabra es? Se la digo Pero Normal o de bulto ¿Cómo? De bulto O se la digo normal Normal Me dijo Muérgano Muérgano No Muérgano Muérgano ¿Qué significa la palabra Muérgano Mi querido maestro? Pues muérgano Es La palabra Muérgano Es que tú le muerdes El ano Muérgano Tú vas Y le muergas El ano A don Muérgano Pues está de la cola Ese pedo Pues está gacho Si Y si me hablan De lado Mejor no De frente De la cabrón Si de lado No mejor Si va Ya me trabó Ya me trabó Usted hoy La siguiente Siguiente persona La más perra La más sucia Hola gordito ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Excelente Oiga maestro ¿Qué pasó? Le vengo a preguntar Nada porque me acaban De decir una palabra Pero no la entiendo ¿Cuál palabra? Serendipia ¿Qué? Serendipia Serendipia ¿De dónde sacan Esas fichas palabras? Pues no sé Una clienta me habló Y me dijo ¿Cómo me puedes No hacer Serendipia? Serendipia Es como que Una adipiada ¿No? Para comer ¿O qué? No, serendipia O sea Tú serás Indipia ¿Como india o qué? Sí, de Indiápolis ¿Y dónde puedo usar esa oración? Yo voy a mi casa Con don Luis A serendipiarle El Indipia Estúpida No sirve ni para chingar Tu madre Tú tampoco Sáquese la Hola ¿Cómo estás? Muy bien Abráceme Abráceme Bésame Le chupo el casco O algo ¿Cuál es su palabra? Tengo una duda ¿Qué significa la palabra? Berriondo Berriondo Oye Micha palabra Berriondo Es cuando Tú agarras el vier Y huele bien Gediondo Berriondo Berriondo Entonces Vaya A Berriondo Allá de qué lado Sí Bueno Vájate con cuidado Bueno Muchas gracias Por haber participado Vamos de qué lado Con Yare Garza la Negra El payaso chilero Y Vallenita del Mar Con permiso Ea Ni se notó Que vivías corriendo Estúpida ¿Por qué chingos No te sentaste estúpida? Porque Falta un mirada ahí Y él iba a traerlo Para acá Loca Tú y Nico Parecen nuevos Estúpidos Parecen nuevos Bueno Y como había cortinilla Yo dije Si hay tiempo Si hay tiempo Y no pusieron cortinilla De salida Oiga Así vivieron Tus salidas ¿Qué creen? Mira, mira ¿Qué creen? Ya ven Ven Es que ¿Quién habla? Si no es teléfono Bueno ¿Quién habla? ¿Aló? Está tocando A ver Vamos a ver ¿Quién viene a visitarnos? Viene un comediante Pepepepepe Espectacular Ay, no manches Ya eres el pecado De Oyuki Vamos a darle la bienvenida Él es El comediante Gracias Darío Y El Bellino Cuenta Baila Buenas noches Buenas noches a ver queremos ver si hay o no hay a ver si hay o no hay vuelta si hay, mira trajo cartera trajo cartera bienvenido a tu programa gracias por la invitación nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros Darío este, cuéntanos que onda vas a estar próximamente presentándote aquí en Monterrey, verdad así es, este sábado estamos en un bar ahí en Garzasada ok, no puedo decir el nombre en el Comediantro de mi compadre Marlon Show eso no, no un saludo a mi querido primo, es primo, no es mío es primo de mi chofer Marlon, un saludo ahí vamos a estar en el Comediantro la próxima semana en La Fama y pues ahí vamos a varias partes, vamos también a Guadalajara el día 22 a un programa de allá oye que estuvo bien curioso porque fíjate que con Darío no me tocó compartir escenario pero fuimos así como tú eres hermano de leche del Nicolai con la muy Luisiana este a la madre Darío y yo somos hermanos de Camerino de Camerino porque yo me salí por una puerta y él entró por otra son hermanos de leche no puedes no puedes no puedes Darío de la obra hablas de la obra de Chido de la obra de Chido de Chido de Chido va a respetar porque la gente pidió un saludo de querido vas a volver Darío sí no Darío no no son siete años de mala suerte no estoy saliendo un saludo a ella yo la verdad sí me sacó un poquito de onda porque tengo rato de conocer al chavo que estaba ahí en la obra con ustedes pero yo no tenía idea que iban a entrar unos para salir otros entonces a mí me hicieron la invitación y entramos pero ya no ni en cuenta ni en cuenta ni en cuenta oye como el chiste el payaso hola no 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 pero no estoy quemando a ti saludo 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 mi compadre que bueno que seguiste quemando cejos hermana te sigue te sigue el pedo es que sabes lo más chido de ahí son las publicidades bien padre las caritas como los 400 lachos en cada publicidad bien mi bonita oye no te tocó no te tocó como a mí de que salí en la portada que estaba en la portada atrás del logo de Versailles o sea se te veía una oreja así que está si si estuvo como quiera es una experiencia padre porque chingados pero si fíjate de presentarnos en el río 70 y pasar a Versailles y estuvo bien mira lo que dice linkeanda muy filoso que se siente perder en el escenario con Nicolai de mucha cara que cuando se pelearon puñetas está armando pelea no te crean no te hagan te lo chismes así no se inventan así la raza si no no hay pedo los comprende cuatro años de trayectoria como comediante llevo ocho años como Darío Show en el medio artístico como Alan pues llevo desde los doce como Alan plagio plagio de tu hermano pero tu hermano tu una fotía desde antes yo desde chico oye 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 que fue dijiste mira no la otra ay jotos ya oye bueno cuando tengas tu programa diriges hijo ahorita es otro programa no bombazo no nos va a dar no te creas oye entonces desde muy chico así es desde chiquito ¿cuántos años tienes Darío? tengo 22 años de carrera o sea de carrera ya entendimos de hecho no tiene 22 años tratando de quitarse la mala suerte y todavía no me la quito antes de ser comediante ¿te dedicabas a otra cosa? sí siempre me he dedicado desde los 12 años como de esto de animaciones de activaciones de teatro desde chiquito estuve con el profesor Francisco Vázquez que es el malito de Pipo es que le voy a decir también estuvimos en compañías teatrales estuvimos en atrezo diversión infantil estuvimos en Zetay o sea show cero de toda la vida o sea oye un saludo a toda la receta que bonita Tereviño bueno el chofer bonita Tereviño estuvo también en Zetay Alejandro Lemus 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 oye si es tu que llegó pitbull ay que amor ay Dios ya llegó pitbull aquí está tu pitbull papi ay y agua que te muerde mmm muerde salpica salpica muerde y llora también también es bien llorona tú nada más le sacas plática y vale más ay Dios oye dicen que el invitado no tiene ni un pelo de tonto jamás en la barba y en el cucufato es que fíjate es de protección güey si tú te quieres cuidar de una violación nunca te razones los pelos del yoyopo de perdido se corta el vato la chingada es toda autoprotección oye pero entonces Darío a ti si te gusta la onda retro si si me gusta mucho lo que es la la onda retro de hecho ahí andábamos planeando hacer algo en teatro pero después vimos unos muchachos ahora que ya nos quieren plagear salten a los chingados unos muchachos tranquila pupis háblame a la patrulla es pupis pupis a ver es pupis es pupis es pupis es pupis no sean así con mis compañeros por favor yo sé que nadie lo conoce pero aprendanse su nombre no se vale pupis no es nada el payaso pupis no 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 fíjate traíamos una idea de llevar a teatro o comedia retro pero después vimos unos muchachos muy bien trabajados en teatro con el esquema muy padre cuando me tocó la oportunidad de ver el show retro dije no ¿para qué? porque ya ya es algo ya es algo que ya está hecho que trae un esquema bien original entonces dije no ¿para qué me meto en pedos? yo me comía así solito mejor sigo contando chistes para que hubiera alguien que supiera contar chistes ahí pues fíjate fíjate no nos han hecho muy buena la oportunidad que nos dieron yo te quiero hacer una pregunta Darío ¿se puede? ¿qué se siente que te aplaudan más que al estelar? pues para empezar cuando había gente que siempre estaba lleno siempre estaba lleno los boletos regalados los querían ¿verdad? estaba muy chido oye llegó el vato dijo eh Lancho te agrame cinco boletos ah sí compadre ¿para qué quieres tantos? es que por cinco aquí me regalan uno de Renan ya mamones hasta aquí su masacre ya hasta aquí su masacre hermana no es joto es joto y se va a peinar hasta aquí su masacre me sentí como Rusia atacando si asiria controlese no controlese oye dice noe noe pégate con mi camarada tenemos como diez años yo no me voy a hablar la directora hermano te van a castigar peor tantito yo le dije pon un director hijo ponle el pedazo no 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 está bonito ahí teníamos una participación muy importante éramos el árbol B estábamos como árbol B muy bonito todo el pedazo ya te anunciaron que vuelves a la segunda temporada no manito vamos a vamos a teatro vamos a teatro pero ya ya con otro otro rollo fíjate que yo no critico yo no critico el concepto pero no era concepto para nosotros manito o sea la verdad no era no era ahí y punto pobrecito estaba chido estaba empinado es que tuvimos el hacho tiene la culpa perdón me dijo te va a ganar chimuelas el otro pinche diente estúpido me ponía yendo chimuelas el culo dice que te pareces a Patricia Reyes espíndola no con tu gorro como lo traías igualita más femenina que viene de teatro vienen ahí varias varias cositas ahí con compañeros con compañeros de comedia pero pues ya 100% comedia de hecho yo fui con la idea de esa de que fuera tipo como lo ya lo habíamos hecho funciones ahí en Río 70 con otros compañeros y todo y es algo muy diferente pero pues ahí estuvimos tratando de aguantar un ratito de salvar el barco de salvar el barco ya le quieres sacar todo el pinche de miedo oye pero si pegó esa obra me encantó conocí a John Milton fue lo mejor que me pasó y ahí te repaste también a la chingada si no le serví de doble la chingada es que estamos a ver tenemos un audio ay respiro ay no cállate que me pongo la coreo que por cierto yo aquí tengo muy buena vista tú dale mi pedo que dice esto sí oye que por cierto se la hice yo me la plagiaron las coreos y todo el pedo vamos a terminamos el programa platicamos porque la gente se aburre este cuadro chico de los chicos de los gracias pero yo que macho al inje dice la productora vallenita ya bajo este pedo vete a chingar tu madre la lo vete con lacho allá allá a la chava tu madre oigan pues vámonos con el tema retro de esta noche tenemos para recordar su infancia vamos a ver unas fotitos y ustedes me dicen a ver si se acuerdan las imágenes hay una infancia feliz dice que mamá dice fercho camacho saludos a la guapa de la conductora muchas gracias la guapa guapa y conductora ese video de este comercial de coca recovery fue más o menos del año de tu año y siete setem6 ạ que no hace chingres Nico, que ya te calles en los hicos. Que no has hablado. ¡Ah, con los yelocos! ¡Los yelocos! ¡Los yelocos! No, tú ni te agarras. Nico, es que tú eres el bebé, Nico. Tú eres el bebé. Así. Corrame la siguiente imagen, por favor. ¿Qué la trae adentro, la leche? ¡Otra imagen! Saludos al pelón. Al pelón con suelas de uno. El siguiente video. A ver. ¡No! ¡Otra imagen! ¡Otra imagen! ¡Eso es va a tener que lo pongo a ver! ¡Ah! ¡Ah! No, no es la lotería. ¿Qué es eso? Son las barajitas de Yu-Gi-Oh! ¿O de eso, te acuerdas? Eso no es de los pica piedra, güey. Oye, pero... Pongas de Magic, culero. Eso es el rechazo de Magic. Pero, ¿cómo le hacías cuando te faltaba una pinche barajita? Era un pedo, tenías que intercambiar las idades como 20 por la que te faltaba. Pero, de mis años, había una llamada que era antes del abuelo Yu-Gi-Oh! Pero, esa era Yu-Gi-Oh! ¿Cómo paras de Estados Unidos, güey? Es en serio. Es al chile, güey. Te contaban, siento. Mira, las revistas del Mundial, ¿se acuerdan? También que sacaban las revistas del Mundial. ¡Ah, cómo no, cómo no! Que ahí estabas tú con las pegatinas de los... De los futbolistas. Mira, ese primero es México 70. ¡Qué pedo! ¡Ah, poco! ¡Ay, los anillos! ¿Por qué servían esos, a ver? Para ponerse en el fundillo, para cortar cartucho. ¡No! ¡No, qué chingados! No, esos anillos eran para medir el humor, acuérdense. ¡Ah, que cambiaban de color! De hecho, todavía los venden. Todavía los venden, hermana, sí. Todavía los venden, hermana. Mira, soy yo. ¡Mira, soy yo! Son bárbaras. Están atrayendo el mismo pelo. ¡Ah, estoy yo adelante! Ponen cosas de mío, ¿verdad? Estúpido. A ver, la siguiente, dale, dale. Los pitufos. Esos eran unas figuritas. Como que tenían aire, ¿no? Sí, era como que tenían aire y las también las puedas pegar en las libres. Esos eran como las comunidades. ¡Ah, como las 3D! ¡Ándale, sí! ¡Ahí, yo te digo! ¿Qué dijo el estúpido? Sí, sí, sí. Yo tenía todas. Yo tenía todas. ¿Se acuerdan de sus ballenas? Los gloss de brillito. Los de sabores. Los de sabores. Esos eran los de sabores. No eran los de brillito. Pero habían más perros. Si lo agarrabas, te lo tomabas y te ponían loco. ¿Eso en serio? ¿Eso te lo ponías en el culo? ¿Eso fue tu primera droga? También ardía. Yo me tenía como 20 años cuando se salió ese pedo. ¿En serio? Y en el culo también te lo ponías y ardía. Dice Rubén que si nos acordamos del álbum de estampitas de animales. Los calzones con holanes. ¡Ah! ¡Qué pincho horror! Eso los utilizaba mi papá para bañarse también, ¿no? ¡Eso es el papajo! ¡El papajo! ¡Para tallarse! ¡El papajo! Sí, también. El de labios partidos, dice el Gio. ¡Qué mamón! ¿El que sigue? Para la Manuela y... Las canicas. Las canicas. Dice Oscar, están festejando el día de niño y haciéndole bullying al invitado. ¿Ya estamos haciendo bullying? ¡No! 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 Es que como el chiste local, disculpen a la raza. El chiste muy local. Al que le están haciendo bullying es el que está viéndolo desde allá afuera. Que no lo abre, pero lo ve por encima. No, lo ve por encima. ¡Ay! Yo no me ha comprado por el pan, nada más. Para comerte el pan. Dice Fercho que invitemos a los luchadores para vengarnos. No, hombre. No, hombre. Dice Carlos, ¿cuántos años tiene chilero? ¿Tiene lo que tiene? Lo mismo es que su chéfer. 41 y la ha tenido, o sea, cuidado. A la madre. Dice Meli Montoya, Nico, 20 yo te hago plática. A ver, esos eran... Ah, los chuponcitos de colores. Ah, los chupones. Pero esos no eran los de sabor, ni nada. Era nada más para traer los chupones. Y te ponías como el 40, ibas así con los... Oye, lo loco es que en esos años las morrías ahí andaban de que ay, con su chuponcitos de colores. Y te lo metían en la vacuna, así nomás. Digo, chuponcitos de colores. Era porno, sí, güey. Era porno. O sea, tú que te hiciste un chupone ahí. Te estaban entrenando para que aprendieras a mamar. Sí, es neta. De hecho, en la prepa se intercambiaba. Ay, mira, los trolls. Y las diademitas que te ponías aquí, aquí en el... Las gargantillas. Las gargantillas. Saludos a Reynosa, Sergio. Con la película de jóvenes brujas en función de moda. Exactamente. Ahí todas nos creíamos hechiceras. Te aprendían los rezos de la pinche película y andabas amarrando a media gente. Oye, está bien los pepsilindros. Los trolls que decían que se movían solos. Ah, pero el guz y gusano. No, los gusanos. El guz y gusano. El guz y gusano. El guz y gusano. Los refrescos barrilitos, dicen ahí. Te amo, no, eh. Te mando un beso. Saluditos. El guz y gusano. Los, 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 ¿cómo se llaman? Los pepsilindros de los pica piedra, los pepsilindros de... Que cambiaban de colores. A la madre, ¿qué es eso? Los yelocos de colores. Los yelocos de colores. Ah, sí, que eran de superhéroes. Oigan, y les digo un dato curioso. ¿Qué? Yo conozco una persona que tiene un tatuaje de yel loco. Ah. De verdad. Como que sí hay yel loco. Mira, 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 si no. ¿Qué, hermana, tú también lo conoces? No. ¿Qué, hermana? ¿Tienen un huevo? No, es que vio lo que hice. Ahora sí se tragaba el pinche. El micrófono, dirá. No. Oye, ¿te recordó algo? No. Es que las casitas navideñas. Es una casita navideña. Los guaraches esos que te sacaban ampollas. Güey, salir en un día de verano con esas chingaderas era martirio, güey. Era martirio, te quemaban las patas. Era la muerte. Hasta los pinches pitufos te salían. Pero salieron con brillitos y la chingada. Y olían a chicle. Y andabas tú bien, mona, quemándote las patas. Con el pinche, el día pitufo, todo lo que había. Es más, los pitufos se habían ido, la verdad. Sí, es más, creo que también la sacaron, lo sacaron, pero con lucecitas. Con lucecitas. Después. Pero esa ya fue después. La que sigue. Adelante. La lonchera. La lonchera. La lonchera que les echaban lonche, ¿verdad? ¿En serio? ¿Para qué todavía lleva una de esas azujales? Qué estúpido, Nico. Las loncheras que les echaban lonche. Ay, qué estúpido. Siempre tu mamá te ponía un sándwich, o si eras más o menos de acá, era un sándwich, un gancito y un juguito de esos de los boink. Ay, qué perra, eras millonario. Ay, ¿y tú termito con agua, natural? No, tú lo conocen, yo un paquete de duritos y una coca de tres litros. A ver, por ahí está Chiva, que le te va a pasar. Eso fue hace mucho. Ay, chulo, ¿qué no se me haces ayer en tu transmisión en vivo hoy? No, no se me voy. No, pero se echó unas chéves, ven. No, nadie les preguntó, ¿no? Mira, les pedíse Frida. No, es para que haces transmisión. No, es para que haces la moda del diamantito en el diente. En el diente, sí. Ay, no quedas. Ay, te la quitaste y contó el diente. No, güey. Por eso se te quedó. No, yo nunca me los puse, ¿dónde chingados me los pongo? Primero cómprate el diente. Dice Fermín Aguascalientes, los domingos, ¿quién veía a Chabelo? Mira, ahí están los pepsilindros. No, son pepsilindros, mamá. No, son los de los Unitoons. Los que cambiaron de color. Se llaman Sabri... Vas, cilindros. Los Sabri... ¿Sabri Locos? Sabri Vasos. Sabri Locos, ¿no? Sí. No, así es. Son de los Paisitos cambiaron de color con el frío. Era cuando decían que la mendiga Elvira salía de los tazos. Ah, elvira de los tazos en el baño de la primaria. Ah, mira así. Ella tuve todo. Los Pica Piedra, los Simpsons. Los Bonitos de Thundry. 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 Que pedo ese ligado. Que no pedo porque me salió el maguito dorado. Ah, comprando a los pendejos te ganaba son un millón. Y era puro pedro. Era un millón era una patineta, ¿no? No, no. No, no hiciera dinero. Sí. dice pinche nicola en un puñado de galletas de animalitos los álbumes de dragon ball muy bien dan a regina así es esos eran los aretitos pero eso será la si tú te hagas el cilindro era la mamá se preparaban y te la mamá va a la colección tres veces porque pinches chupadones que me van a dar los centros de 250 porque tenías un chingo de lana en la primavera con todas las pinches mariposas y que a tu mamá no sabía si matarte las liendres o la mariposa o qué todas las anteriores las donas agarró la moda de traerlas en las muñecas para el cabello dice la ropa que se le pegaron las muñecas qué pico con ellas en la muñeca no la donado como qué estúpido las pulseritas las pulseras esas traen leyenda urbana a ver la secundaria se utilizaban esas para ya ves que eran como poquitos chiquitos y ahí te vendían el mugrero y todo me platicaron de hecho todos los días iba yo a comprar pero la esposa no sale limpiecita oye, ¿de dónde estudiabas? dice Rubén Tamez ¿quién no llegó a ir con Pipo disfrazado? los sellitos estaban todos pinche pintados por todo el cuerpo oigan, ustedes se pusieron los tatuajes que venían en las papitas o así los que le echabas agua yo tenía una niña que se las ponía le estaban saliendo la chichilla se las ponía aquí la chichilla ¿en serio? de punta la morra te lo quito con la lengua siempre ibas con Doña Pelos, güey, que las vendían en ristras los rascaditos Doña Pelos me da uno rascale 10 bolas y luego llegaban, había unos que llegabas y eran un chingo de chicles cannes ah, sí sacadas y sacadas de que ay, gané un pinche juguete una mamada ay, ¿se acuerdan de esas? eran para hacerle forma al sandwich que no es cierto nunca jaló cada noche si salía si salía si lo ponía yo se lo puse el chingo al pinche bolillo nunca se pudo no, pendejo era el pan de blanco, idiota las cachetadas, dice Mariela pero ahora dale a un niño cualquiera de esos cositos tomaochi se le murieron como 30 si en ese año tú tallas tamagotchi también eras la mamada eras la mamada eras un niño nice si tallas el tamagotchi dice Edmundo tatuajes que te pegabas con saliva exactamente a esos se los poníamos a la morra y se las ponías en las chichas que apenas los tatuajes en los chicles que es eso nos cambiaron al DJ que pasó que pedo alguien recuerda la bebida de uva que su logotipo era los ojos verdes ahí están los tazos los tazos los de willipú nunca lo hice los puntazos que eran tazos megatazos que eran tragazos pero tazos todavía sigue hasta ahorita acaban de salir de Dragon Ball me hubiera traído de Dragon Ball con lo de Dragon Ball ahorita otra vez está oigan pues que creen que pasó que pasó vamos a pasar a nuestra siguiente sección de la noche y esto se llama ronda de chistes ronda de chistes empiezan mi pañanita el celular ponle musiquita llega un niño a la tienda dice oiga un yogur Danone del refri ahí está vamos manda rato manda por repetir chiste tenero ahí está va la llena vámonos rápido está Juanito con la maestra ahí le dice la maestra le dice Juanito que es más rápido la luz o la diarrea ay se me fue se me olvidó manda riazo ay no al canse ¿cuál es el colmo de un enanito? no sé cuál es que un policía llegue y le diga alto hola chiri rápido hola hola señor oiga doctor me siento ignorado el que sigue ¿qué? ¿qué? ¿cómo? está chido está chido está chido está chido está chido estuvo bueno estuvo bueno mamá mamá ¿qué? los pedos pesan no ay me cagué pero yo no me sé corto les voy a echar unos tapoches un garbón dale dale vamos a fumar un cigarro a ver este chiste bien padre bueno no es chiste esa anécdota la vez pasada pues iba con mi chica y pues una chica muy fogosa llegamos ahí al cinco letras ahí por la carretera nacional el kioto oye pues llegamos inmediatamente a uno a lo que van quitarse toda la ropa mi vieja gordo ¿qué te parece si esta noche hacemos travesuras sexuales? ah chingano vamos a ir a tocar el timbre en pelotas o que no gordo hacer una fantasía sexual ¿y qué quieres ser mi reina? ¿qué tal si hacemos el 69? ¿qué es eso? el 69 gordo bien sencillo mira tú te pones boca abajo yo boca arriba pero al revés volteado y listo oye compadre para cuando voy acordando mi vieja me tenía así y yo quítate quítate huele bien macho este pedo huele bien macho y aquella bien emocionada parecía tono de whatsapp y que de repente nunca les he tocado ese pedo cuenta la leyenda que hay dos tips de bello uno chino uno liso te toca uno chino no tiene pedo tiene curvatura te lo sacas que no te toque uno liso comadre andas como pinche gata toda la noche buscando galletas a la de plata ay gordo volteaba para abajo porque si no se ven las estiras de las nalgas ay gordo disfrútalo yo soy chino de un rico pero huele bien macho como se llama este pedo como se llama 69 69 y no tendrás un 70 esta madre me queda bien apretada era dos cotillas iban caminando por el monte las cotillas iban caminando y lo dice la otra ay manta me ando cagando pendeja dice pues ay métete ahí al monte y caga y empieza la cotilla así como que no queriendo se quita todo y empieza a pugar y de repente dice pásame boca pendeja y ya se limpia como que nadie y el puente va para abajo y dice ay no pendeja aborte mira sus manitas mira sus patitas dice la otra pendeja cagarse arriba es un sapo está Juanito en la escuela y le dice el maestro Juanito y tu lápiz lo perdí maestro y ya le dijiste a tus papás no maestro porque hace tres semanas mi hermana le dijo que perdió la regla y casi es la partida en su madre no soy comediante perros estúpidos culeros vayan a la verga todos ¿cuál es el colmo y lo saben ¿cuál es el colmo de un sordo? ¿cuál? que cuando se muera le regalen un minuto de silencio te vas a ir al infierno perro puta esta una jotilla haga doctor es que me duele dale aquí dice miren la estoy fingiendo la cosa actuando la jota mamona mamona bueno lo voy a tocar aquí y me va a decir 99 miren di 99 hoy 99 doctor 99 ahora lo voy a tocar acá y me va a decir 99 99 doctor 99 ahora me va a agarrar acá y me va a decir 99 1 2 3 4 oye que me conseguí una vieja con unos pechos así como cocos hay huella así de grandes no así de peludos jajajaja otro oye le cortamos rápido la cotilla llega la cotilla con con este vato el estilista le dice ay hoy voy a ir al programa retote de ahí tengo que ir bien divís de este lado quiero que me hagas unos rayos de este otro lado unas mechas y le dice el estilista ahí en medio ay destrozamelo perra el aplauso manito esto fue guerra de chistes no hay cortinilla ahí te encargo que ahí te encargo que ahí les encargo que nos ubiquen bien donde estoy ya me perdí aquí estamos oye bueno pues ya llegamos a la parte que más nos gusta a la parte de los regalitos un regalar con regalar oye un regalar a ver que vamos a regalar pues mira tenemos este gorras de MS Producciones también tenemos macetitas de Cuarte Bonsai y tenemos muchos regalitos más porque más que regalos son premios que nos dan nuestros patrocinadores oye ahí va completa la siguiente frase barajita la repetida ese se lleva una gorra de MS Producciones oigan pero hay que mencionar a nuestros patrocinadores les estoy diciendo pero no agarra la onda como ay por qué tenemos de primero nuestro patrocinador estrella que es MS Producciones eso si tú quieres contratar a cualquier persona del elenco tienes una boda un baby shower una fiesta y te hace falta animación efectos especiales sonido lo que tú quieras organización lo que tenga que ser busca MS Producciones marca ese numerito y te van a dar un mega descuento si dices que te mandaron del show Retro TV nos vamos de acá lado con Limo Tours así es aquí estamos del otro lado del estudio allá donde están los globos enfocale enfocale ahí está ahí está tenemos Limo Tours las mejores limusinas y así para tu evento te llevan Limo Tours te trae te rola por todo donde quieras también trae el Dragon Bus DJ en vivo DJ tienes la madre pinche ruleta así del que baila con pinche tubo agua que hagas tu fiesta ahí en grande tiene barra tiene Toncho el Dragon Bus está espectacular aquí el número que aparece en pantalla sigamos ahora y dices que lo viste aquí en el show Retro TV te damos descuento ¿cuánto descuento? dos mil pesotes de descuento así que marca ya esos números marca ya tu mejor opción Limo Tours nos vamos de este lado con Madeline las fajas Madeline para que tú aproveches las grandes promociones que tienen para ti además los nuevos modelos 2018 porque ¿qué crees? traes nuevo a ver hermana ahora sí trae ahora sí traigo a ver pero baja un poco el ciper para que vean tiene broches broches no me pueden hacer el coso eh pues acá estoy wey era si si tú tienes una lonja un poco cerca simple refuerzo aquí están los brochecitos y el ciper para que no se denote absolutamente nada y mira lo que me gustó es de que mira el ciper no se ve es modelo 2018 así que tú búscalo oye porque fuimos hasta el local de Madeline está padrísimo para que tú los busques mira si están en facebook así llámalos aquí llámalos oigan y les voy a enseñar también la faja porque este es el jumpsuit ajá mira este es faja este calzón este calzóncito que ven aquí es faja detenemos el micro hermana claro hermana súbele mira hay diferentes modelos hay fajas hay fajillas hay para después de aliviarte posparto hay muchas fajas y están padrísimas y además ya les llegaron los nuevos modelos 2018 ¿y qué crees? ¿qué pasó? nos vamos a presentar el 5 y 6 de mayo en expo maternidad para que vayas y busques las fajas Madeline porque ¿qué crees? ¿qué pasa? van a tener unos promociones y descuentazos y si tú te acercas al stand de Cintermex en expo maternidad y le dices que lo viste aquí en el show retro TV un descuento adicional de aquel lado con su pinche madre pues vámonos al otro lado porque allá está chiri y fresa y aquí está muchísimas gracias Yara y Vallenita por atravesarse y acá estamos con nuestros patrocinadores de Ecoarte Bonsai si quieres un detallito para tu baby chahue para tu bautizo para todo tipo de eventos macetitas ecoamigables los puedes encontrar con tus amigos de Ecoarte Bonsai búscalos aquí como está en Facebook así y dale like a la página de nuestros amigos de Ecoarte Bonsai y nos vamos ¿de aquel lado? nos vamos con Yare Garza La Negra ¿y qué creen? les damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador ¿a quién? aviéntame el cintillo por favor nueva cintilla nueva cintilla no no está construyendo éxitos Escuela de Palento ¿de qué crees hermana? ¿qué pasó? de verdad que tienen las mejores instalaciones de todos San Nicolás y Escobedo están a cinco minutos de sendero a cinco minutos tienen clases para niños para jóvenes para adultos y todos los instrumentos que tú quieras si tú quieres aprender a tocar el piano la guitarra la batería el acordeón quieres aprender canto ellos tienen estudios personalizados ¿y qué crees? el maestro te da la clase a ti nada más o sea clases personalizadas personalizadas y también te enseñan a escribir y leer música está súper padre o sea no es una pinche escuela común y corriente no está espectacular y tienen instalaciones de primera ahí están apareciendo los teléfonos dale like a su página de Facebook di que lo viste en el Correto TV ¿y qué crees? te van a regalar tu primera clase de prueba llevas una clase gratis Jesús, María y José el de Bronco y te tengo una sorpresa ¿qué es pasar? ¿qué es? una sorpresa espectacular miren a ver la sorpresa mira qué bonita pero no te emociones que no eres tú a ver a ver es estrellita es un personaje original porque no tiene cara de putilla no tiene cara de putilla entonces no tiene cara de putilla ahora y adivinen quién nos regaló la decoración y la piñata y todo el pedro ¿quién? la mamá de la... ¿quién? no, no no que piñatas y decoraciones me ayudan con el cintillo por favor con la cintilla por favor ya no, ya se acabó están dormidos el hijo de chico ahí está piñatas y decoración de putilla y ahí está el teléfono es el 811-028-8714 les pueden hacer la piñata de su gusto de su personaje favorito así es ahí hay de piñatas de bañanita de chilepezo de nicolai mira no porque se fue no no espérate piden sorpresas porque van a ser piñatas personalizadas del elenco del show retro TV si tú quieres un show de nosotros y piden la piñata va a estar a un super precio para que le des like a la página de piñatas y decoraciones mundo kids y ahora sí lo estoy buscando lo estoy buscando en facebook para que le des like y te enteres de todas las promociones y de todas las piñatas que tienen de los personajes del show retro TV y ahora sí ¿qué pasó? nos vamos allá de aquel lado porque ¿qué está pasando allá? ¿qué está pasando allá? ¿qué pasa allá? agárrenlo escándala ay ay pues su pinche madre ¿qué está pasando aquí? ay no me voy la pegadita ¿qué está pasando? tengo miedo el primero ahí son los guantes póngaselos mijo ¿qué creen que lo traje que era gratis de chulo? no ¿pa' qué? a ver vamos a calmarnos esto no es de la vez de los luchadores que nos putearon no ellos son profesionales de este lado tengo a la nutrióloga de la nutrióloga del show retro TV ella es Daniela Marroquino hola ¿cómo estás? hola ¿cómo están a todos? oye que ahora vienes además de tu de tu instrucción de nutrición nos vienes a dar unas cachetadas ¿verdad? bastante sobre todo a Nico porque era a Nico porque el señor ya no fue y ya subió de peso y no ocupó subirlo la báscula nada más con verlo es que da la casualidad que la señora se fue de vacaciones oye pero a poco cuando ella estaba de vacaciones era el día libre para ti yo sentí que como que no había inspiración yo al verla me inspiro pues ahorita con los putazos que te va a poner te vas a inspirar más y de este lado el guapísimo muñeco que tengo acá mira nada más va llena de lo que te estás perdiendo tu nombre mi amor Erwin Erwin yo lo quiero es que a mí me había dicho que lo iban a poner allá oye mi amor tú explícanos eres maestro que nivel vas o como está este pedo soy entrenador y soy peleador profesional de Muatay tengo 5 peleas profesionales pégame pégame pero no me dejes cuántas ganas y cuántas ganaste y cuántas perdiste y cuántas empataste perdí una nada más y gané 4 que perro yo también ¿cuántos años tienes? antes de que empiecen con sus puterías ¿verdad? déjenme primero a ver si es legal el muchacho 27 ¡no sí! ¡ese es pa' mí! ¡es pa' mí! a la fila muchachas por favor la fila de este lado mandé me hablaban no, no chingar su madre vámonos la disciplina que nos vienes a explicar esta noche se llama Muay Thai se llama Muay Thai este o también se le llama el box tailandés box tailandés box tailandés ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre Muay Thai y otras disciplinas? ¿por qué tú te dejaste guiar más por Muay Thai? por las reglas el Muay Thai es más abierto en cuanto puedes pegar con ocho extremidades del cuerpo son los dos puños codos rodillas y patas y casi no hay tantas reglas como en otros que se limitan más el Muay Thai es más agresivo vaya en la escuela las reglas son diferentes por ejemplo son un poco más largas ay que estúpido oye ¿y cuánto tiempo tienes tú practicando el Muay Thai? Muay Thai yo llevo tres años tres años ¿y estás ahorita peleando también o no? ahorita estamos a nivel amateur en dos semanas tenemos compromiso y ya después vamos a ver si subimos a profesional muchachos ella es soltera sí claro que les va a meter sus putazos si llegan tardes sí pero vale la pena ¿tú eres soltero? sí también ¡ah! ¡soltero! ¡ah! ¡a la fila! era 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 se llamaba a ver bueno y ustedes vienen representando a un gimnasio en particular ¿verdad? ¿qué es? así es se llama 8 Muay Thai de hecho ahí fueron a ser ustedes transmisores ahí fue donde entrenaron ellos y les pusieron una friega bien bonita salieron sudando sudando ya estoy sudando y también no hago nada así es entonces los invitamos también para que vayan al gimnasio si quieren aprender esta disciplina está bien padre queman un chorro de calorías aproximadamente entre 350 y 400 la gente que quiere quemar grasa les va a ayudar bastante también y pues a marcarse también da clases el maestro ¿dónde está ubicado el gimnasio? en el en las puentes en San Nicolás de los Garza en el tercer sector calle tú Nico por favor está 402 está donde están las arboledas hay una carnicería ramos atrás de la ramos ahí estamos oye y otra duda digo por ejemplo es una un pensamiento muy común que tenemos las chicas que decimos es que si voy a box me voy a poner toda citora y me voy a marcar bien feo voy a empezar a hacer un chorro volumen y voy a parecer vato ¿eso es cierto? no, no es cierto porque no estamos cargando peso estamos utilizando solamente nuestro peso entonces te vas a marcar este naturalita vas a compactarte de hecho si se das cuenta todos los peleadores de box de MMA son delgados ¿sí? entonces no te vas a poner cuadrada y no te vas a poner así muy ancho a ver enséñanos el músculo ay puto a ver tu papi a ver espérame déjame este sí lo enseño ok a ver enséñanos unos movimientos muchachos primero Nico lo vas a replicar por la atención el chileiro quiere entrar por mí pon la tensión no tú ahí va ay su pinche madre ay dios mío santo ay entendimos esto es complicante mírelo bien no es nada ponme música hija ponme música porque he perdido con el pinche pito o algo mira wey ¿quién los va a agarrar? ay no ok primero es y luego tú lo vas a agarrar te van a agarrar te van a agarrar venga venga hazlo tú puedes venga venga así no pues así no con huevos con huevos ven hay como si tuvieras huevos ay no qué perra te ves ok ahora tú cambio de poderes cambio de poderes Arvana como que pegas pegas más duro tú no 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 piche culo te trae ganas porque no fuiste a las clases wey porque ya aumentó cuatro kilos acuérdate chivis aumentó cuatro kilos ayer andaba pisteándote cates venga ahora pete 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 compadre persínate wey persínate wey hasta más para acá y andaba comiendo chicharrones hasta más para acá porque te sale de cuadro ahí va venga mira mira mire 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 de lado las tienes que bajar dependiendo del golpe va mire mire ahí wey a ver así otra vez guantes pa chingue ok quien sigue vente chilero dice que le peguen a Nico a ver dónde están los guantes ahí está ya que la veo venga 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 que perros que los agarre Erwin vente chilero que se los agarre a Nico no me los quieres agarrar a mí chile chile que te cargas el teléfono de la rotina chile 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 neta que me siento ahora sí en la película de Rocky pero la última échale chingazo que me pegue pero que no me deje ese recto no no ese recto no golpe recto otro ¿dónde están las emergencias? no se van a morir bolito que se ponga Nicolay para inspirarme a ver Nico agárralo no 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 que Nico no cierren los ojos ¡eh, eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh! ¡basta, basta, basta! ¡eh, eh! ¡basta, basta, basta! ¡eh, eh! me sabía metida oye ahora sí como siempre ven chiva las peleas estelares son las últimas ¿verdad? siempre y el el muay thai te sirve para sacar el estrés ¿verdad? y viejas rencillas se resuelven ahí ¿qué pasa en ballena? ¡ballena y chile y fresa! ¡ah, eh, eh! ¡ah, eh, eh! ¡nosotros! ¿qué pasa en ballena y el chile? ¡pero porque nosotros estúpidas! ¡yo no me voy a ver! ¡yo no me voy a ver! ¡eh! muérdele los ojos no, por eso les ponen guantes para que no se rasguñan las fotos a ver pero mira yo no me veo mira ¡uh! ¡ah! ya, ahí estoy ok ¡ah, eso está! hermana ¡chámelo perra! ¡ah, esto está más fácil! oye oye ya, ya viste el guante hazle cross out el guante tiene la agarradera para el pito mira ¡ah, sí, mira! mira, y el dedo para hacerle así los huevillos ¡ah, sí, mira! el maestro da clase mira el maestro y Silvia nos van a decir cuáles son los primeros golpes los básicos y ustedes nos van a imitar ¿ok? adelante primer golpe ¿cuál es el básico? jab volado cruzado volado a ver saquen la saquen para el volado ¿ok? ¿están listos? en coreografía en coreografía ok, round número uno round uno ahora con huevos venga eh, güey eh te dijo que te dijo que no eres gay se me amó eh, eh la chiri dijo que a ti nadie te quería ¡ah, güey! ¡te va a matar! ¡te va a matar! a ver, no ustedes son un fracaso ni Muay Thai ni vos ni nada vénganse mis amores ¿cómo es? ¿qué es que ellas tengan madera? pues yo creo que ocupan como unos días diez años diez años de entrenamiento a ver si recuerden por favor a la gente en sus redes sociales Erwin Greco y Ellen ahí me encuentran en Facebook este igual si quieren asesoría nutricional o quieren checar algo más de deportes ahí los podemos este contactar y acuérdense que dan nietas a distancia si tú estés en Estados Unidos o fuera de Monterrey ella te puede atender vida virtual ¿es correcto? así es ya tenemos gente en Austin en Denver etc entonces ahí estamos viendo a toda la gente que guste cambiar de hábitos de alimentación oye y el gimnasio recuérdenos dónde está EGMA Thai gym tercer sector de las fuentes en San Nicolás de las Garza eso pues muchísimas gracias esto fue el round de la toleda y nos vamos del otro lado del estudio con las perras con las pelioneras las pelioneras y bayonita del bar vámonos para allá y en medio está porque se están peleando ya está aquí estamos aquí con el invitado Darío gracias gracias por la invitación la gente está preguntando cuándo son tus redes sociales y tu número de contratación ok mis redes sociales es Darío Show Comediante denle like porque estoy bien empinado la verdad Darío Show Comediante y Darío Rodríguez y en amistades nada más que le quitan la idea de Rodríguez porque me daba pedo cuando lo cambié ya no me dejó cambiarlo oye tenemos mucha gente que nos ven Guadalajara saludos te voy a te voy a ¿cómo se dice? a comprometer a comprometer mamón aquí en el programa dime ¿nos puedes dar cortesías para para Guadalajara? mira cuando voy a Guadalajara me presento en un bar que se llama Landrú para la raza de Guadalajara yo voy en mayo con todo gusto nada más me dices y listo les damos las cortesías ahí para Landrú ahí se me meto a las pinches ojeras oye Darío pues llegamos al momento divertido de la noche y es que vamos a regalar muchísimos premios de nuestros patrocinadores para ustedes primer premio ya habíamos dicho la primera pregunta ¿y ya la contestaron? no bien que te he hecho mentiras pero de la repetimos número dos a ver la pregunta ¿dónde están? la número dos decía ¿qué medían los anillos que cambiaban de color según él? ese lleva un premio de G ¿qué medían los anillos los anillos de Saturno? a ver Darío la número tres objeto donde cuidabas una mascota virtual objeto donde cuidabas una mascota virtual ese la casita virtual eso se lleva una camisa creo que voy una camisa no ese número cuatro era la manera en la que le ganabas legalmente un tazo a tu contrincante agarrándolo a putazos yo llegaba abreviadora el presta oye y ese se lleva un gel Madeline número cinco ¿qué personajes tenían los pepsilindros? cilindros tenían dos caricaturas diferentes eran dos producciones diferentes exactamente esa se lleva una maceta de ecoarte bonsai la seis ¿quién era la pareja de Barbie? facilísima esa se lleva una gora de MS producciones así es número siete cinco sabores comunes de los brillos de labial esa se lleva una maceta de ecoarte este chicharrón compresado chicharrón con pelos con pelos de cebrada picadillo tienes hambre ¿verdad? y la ocho hay que hacer rodar esas bolitas con el dedo pulgar y meterlas en un agujero es una mía que así le hacías a la culera que le hacías a esa y se lleva una gorra de MS producciones la número nueve accesorio de colección que las chicas de los noventas usábamos en el cuello te llevas una camisa de MS ese lo dijo chilero que se usaron lo dijo chilero es correcto y la número diez que bárbaro y la número diez moñitos pequeños con cabello parados de colores populares en los noventas se lleva una camisa de MS producciones oigan ahora sí vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar chiva vente a jugar chiva vamos a jugar venga traite al maestro traite al muchacho y negro también sí traite al maestro chilero tú contra mí ya vente para acá deja ahí ese porque primero el que pierda manda reazo pero con madre sin piedad ay wey sin piedad te va a hacer otra nalga oíste chiva tú vas a jugar contra Nico ¿cómo va a hacer? una, dos, tres piedra a la primera a la primera ahí va una, dos, tres piedra a la tijera pero acuérdate pero putazo hay puto una dos oh madre chiva y Nico chiva y Nico chíngatelo chiva chíngatelo chiva pero con la pata pero tijera a ver no no ahí te llamabaste en esa una nalga para cámaras acomódate al otro lado no no oh vente de la vio venga un, dos, tres piero popé la tijera un, dos, tres piero popé la tijera un, dos, tres piero popé la tijera un, dos, tres popé la tijera venga nivel mi amor contigo ay cosita mira no qué casualidad un, dos, tres papel o tijera dice un, dos, tres piero papel o tijera quítate la cartera perro ahí va oh ustedes dos a ver quién será más macizo chico eh no pero es pinche Ernestina si pegas bueno gira estúpido gira estúpido como es espera la nalga pero la nalga mi amor que se te vea abajito eso ahí va venga venga a ti a ti en el río 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 un, dos, tres piero popé la tijera ahí está jajaja jajaja mamá viene que me pelearan con la H y me golpearan así jajaja vete hermana vamos tú a ver venga venga un, dos, tres piero popé la tijera jajaja 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 ay puta jajaja 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 contaba tu madre jajaja jajaja lo levantó meiboliza jajaja esa chiva esa chiva chiva acuerdan chiva el sábado se comió dos doritos dos doritos se comió popé la tijera jajaja 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 que te dio una dieta bien perra sin piedad sin piedad te dio una dieta bien no pete por no haberme puesto tacos en la dieta jajaja por mamona jajaja acuerdate que es malta jajaja ahora que te la regreso a triple jajaja ahí está la última ronda la última venga 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 ¿quién? vallana tu y yo jajaja jajaja un, dos, tres piero popé la tijera jajaja jajaja agachate jajaja jajaja así perro ahí va jajaja jajaja tu y yo jajaja un, dos, tres nope, temple la tijera jajaja jajaja ahí está todo suena jaja acuérdate chilero que ahora si viejos rencores surgieron en lugar de tener pero traen los pinches guantes de una temporada dice un 23 pero acuérdate que por la culpa de ella estuviste en esta temporada estuviste con lacho mosqueándote muchas gracias a todos los grupos que estuvieron al pendiente gracias a los grupos de fans fbr sf 2.0 más hardcore más cachondo por favor rf y recuerden muchachos que hoy vinieron a entregarnos los juguetes del retrotón que pasen los administradores acuérdense que seguimos recolectando los juguetes para el retrotón dos mil dieciocho ya tenemos fecha para el evento así es va a ser el lunes catorce de mayo y te digo una cosa los juguetes que vienen vienen por los clubes de fans o por la gente que nos sigue en los en los grupos de whatsapp vienes césar vienes vienes muchachos pásenle 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 vente vente luciana si quiero que los conozcan y los vean miren el es el grupo de fans fbr renovados contra judith acá también está judith de fbr renovados la muy luisiana de sf 2.0 carlita mi amor tú vienes de fbr entonces rf nos suelto rodrigo tenía por ello los compromisos aquí está como los traer así y especificado para qué edad y qué edad son para poderlos entregar porque la ilusión del niño es abrir el obsequio regaló que es el escogón en alegría que venían unos condones en la bolsa de sabores de color de sabores de ay hasta no hay luciana ok mira dice percho que queramos hacer con los juguetes los vamos a entregar a una colonia poco favorecida ya tenemos a tres colonias vistas por ahí pero no hemos dicho todavía para qué municipio va de acuerdo no es por parte de ningún partido político no estamos haciendo proselitismo simple y sencillamente queremos dar un poquito de lo mucho que la vida nos ha regalado a nosotros entonces si tú tienes una oportunidad de donar un juguete nada más mira envuélvelo puede ser incluso en hojas de máquina tú lo puedes colorear en el retrotón de diciembre hubo una niña que estuvo dibujando sobre el papel y me dio muchísima ternura es una gran oportunidad para enseñar a nuestros niños a compartir así que un juguetito tú lo envuelves le pones una tarjetita porque indique si es de niño o de niña y de qué edades y con todos estos juguetes nos vamos a ir a repartir los regalitos lunes 14 de mayo así que todavía tienen tiempo el próximo martes de venir a dejar nos regalos mira dice rodrigo el grupo rf personalmente entregar claro que si todos los grupos los que quieran acompañarnos el evento el 14 pueden acompañarnos sin ningún problema oye dice dice está el toti dice y mis cinco mil pesos donde los dono aquí ven y déjalos aquí en el estudio aquí la gente los fans que ya están en el grupo de whatsapp saben que ya pasamos un número de cuenta ok ese número de cuenta solamente lo estamos hablando entre la gente del whatsapp no va a ser del dominio público ok oye y la nutrióloga que se va a patrocinar para el retrotón los juguetitos a 50 juguetes me comprometo y tú qué onda yo los quiero mucho muy bien para el otro martes mamoné tienen una semana darío los tienes que traer así envueltos en cualquier tipo de papel y especificado de qué edad a qué edad es el obsequio sale oigan el evento si nos quieren ir a ayudar el próximo lunes 14 de mayo vamos a hacer un evento si quieren nos vamos de cuadro si también este por ahí ya tenemos patrocinadores que se ofrecieron con pasteles con bolsitas entonces iba a estar muy padre obviamente va a ir el show de querer el show las producciones de vallenita del mar de risa y risa y ms producciones así es y esa piñata de vallenita de piñatas y decoraciones ahí está con darío esa piñata la vamos a quebrar el 14 de mayo vamos a ayudar mis amores la verdad es que si tú estás sano si no tienes ningún problema si tienes trabajo tienes familia tienes amigos la verdad es que te está yendo mejor que al 90 por ciento a la población vamos a compartir deja de tomarte una una chévere nomás una de tus 26 que te pongas en el estadio una chévere nomás media chévere si quieres y ahí sacas un regalo que es feliz a un huerco se queja fíjate lo que dice la lototi hoy fui y no me dejaron entrar al estudio ay ya no lo leas la verdad es que se va a requiere cuadro mira están preguntando por el face de la nutrióloga vámonos rápidamente con redes sociales de a qué lado de este lado estoy como ricardo segura chirifresa si me pueden encontrar regálenme el clasado por favor a ver todos ayuden al switcher para apuntar a quien tiene ricardo segura chirifresa me pueden encontrar ricardo segura chirifresa regálenme el like y también al facebook de abuela retro ahí me pueden encontrar también pero quiero que ellos nos inviten a que se agreguen al grupo de whatsapp a qué número al número que aparece en tu pantalla al 8 12 15 00 242 agréguense al grupo de whatsapp el 81 21 500 242 que pueden encontrar ahí cesar todo lo que quieran y conviven con toda la gente del elenco hay restricciones solamente se les pide respeto a los demás es todo ya no es la vieja guardia ahora sí pueden hacer lo que ustedes quieran yo pensé que ella era la misma vieja nos vamos de aquel lado con las redes sociales a mí me siguen en mis redes sociales como dj jared macías dj jared macías tú estúpida no vas a ser o se fue el pendejo aquel oye mi esposo oye oye a mí me encuentran como riza y riza como riza pero al último le quitas la a y le agregas la de riza y riza le das like y en instagram estoy como vallenita guión bajo del guión bajo mar aprovecho porque ya me quedan las últimas promociones para el 10 de mayo porque tengo promoción de mil pesos de descuento y va mayatín de regalo y fotos y fotos de regalos paquete de regalos para ustedes en riza y riza me puedo ir gracias ok nos vamos de este lado Nico redes sociales Erwin Erwin Greco en instagram y facebook eso agregue lo manda pa que está bien guapo Darío Show Comediante en facebook Darío Show Comediante y en instagram Darío Show Comediante ahí está y tú Nicolai Nicolai mucha carne Nicolai con Y no se confundan el original Nicolai mucha carne así con cara de guapo ay que perro mi hermosa amiguita chivita Daniela Marroquín ay que hipócrita porque ha tragado tacos hipócrita yo lo he ido a comer tacos siempre que está tragando tacos la mejor nutrióloga de todo Monterrey si tú tienes que dar algún peso para algún deporte o algo ella es especialista en eso en nutrición del deporte ¿sale? pero también te puede atender si nada más quieres bajar las lonjas como yo porque ya no soy deportista la verdad ¿dónde te pueden encontrar? y Ellen Nutrición en facebook y en instagram y Ellen Nutrición ahí pasa unas recetitas bien padres promociones chiva dame promociones para mi gente solamente si me mandan inbox y me dicen que lo vieron aquí en el show reto tv la consulta de 550 se va a 390 ¡ay como pinche madre! ¡eh! chivis y para la gente que está fuera de Monterrey ya tienes aquí para la gente que está fuera de Monterrey respetamos el precio ¿verdad? siendo a distancia es el mismo precio ¡390 dólares! ¡no! ¡3 chileros! ¡mi compañero! ¡no tú! a mí me cuentan redes sociales como payaso chilero y luego estás llorando Joto que te recortamos ¿de qué es? dejas hablar mi sección culera tienes dos años hablando perra quítate el cuadro a la verga fíjate ¡eh! ¡hola! no olvides redes sociales como payaso chilero y si tú quieres contratarme no seas sojete y contrátame nadie me contrata tengo a la gente en limpia de aquí hasta 2055 ¡gratis! ¡no yo gratis! ¡no no va a ballenita el chingazo! ¡síganle payaso chilero porque tiene hambre el güey! ¡no! no tengo hambre tengo sed ¡no tengo caguamas! ¡a pinches caguamas! ¡cobren caguamas a la verga! ¡contrátame! ¡no es cierto! no cobrren caguamas cobrren dinero luego hablamos mandame un inbox ¿me encuentras como payaso chilero? dame like con tu ayuda y llegaremos a los 2850 ¡qué perro! ¡qué perro! ¡nuestra conductora! como en tres años oigan le voy a dar voz a la gente que no está aquí pero que como quiera forma parte del elenco la bola retro doña chila del monte lupita pezón también denle like a todas esas páginas y no se les olvide la más importante que es la del show retro tv a mí me encuentras en facebook como yare garza la negra entre comillas y en instagram como yaresi guión bajo k87 le iba a poner más guión bajos pero esta puta se los acabó oye y nos falta otro integrante del programa ¿quién? alex roly ¡ah! sí es cierto denle like al guapo sensual que se le olvidó se le pasó el pinche vuelo al drogadicto chingada se quedó ahí en tanquito dormido el pendejo se quedó pues es que como no viniste como tres semanas chilero esto fue tu programa el show retro tv gracias hasta el próximo martes nos vemos el próximo martes aquí en el show retro chingado la mejor la mejor videojua del show retro tv chingados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!